No necesito más de nada Ahora que... Por favor, María, por favor Ya lo saben todos Voy a casarme con María Y espero que ninguno de ustedes se sienta tan ofendido como para abandonar la casa Irnos Y dejarle la casa de mamá a esa mujer De ninguna manera, papá Sí Héctor acaba de decirlo Esta es la casa de mi mamá Y la que tiene que irse es usted ¿Por qué le estamos juzgando antes de tiempo? ¿Por qué no le damos una oportunidad? Cállate, Ángel Bueno, Estebancito, nada más dinos, hijo ¿Por qué lo haces? Tía Es mi voluntad Lo único que estoy pidiendo es respeto Te vas a arrepentir, Esteban Te vas a arrepentir mucho más pronto De lo que piensas Si mi papá se arrepiente Va a ser su problema Y él mismo lo acaba de decir Es su vida Está en su derecho de tomar la decisión que él quiera Héctor Estrella Quisiera hablar con ustedes No le dices No le dices Me acerque Héctor Héctor De mí no esperé nada Ni siquiera lástima Señora No te preocupes, Ángel Tú no tienes la culpa Con permiso ¿Crees que ganaste porque te vas a casar con Esteban? Por favor, tía No hagas más difícil este momento Alba Tú conoces los motivos para aceptar casarme con Esteban Quiero recuperar a mis hijos Pues así no los vas a recuperar nunca Vas a terminar por perderlos para siempre ¿O qué piensas? Que por vivir en esta casa Van a terminar adorándote Ya te lo dijo Estrella Tu vida será un infierno En cuanto llegues a esta casa, ¿me oyes? Te equivocas, Ángel Si Dios y la vida me dan esta nueva oportunidad Para estar junto a mis hijos ¡La tomo! La tomo sin importarme el dolor y el sufrimiento Porque quizá algún día pueda decirles que soy su madre Eso nunca va a suceder Porque ellos jamás te amarán Y si te atreves a decirles la verdad Más te va a doyar Estás atrapada en un callejón sin salida, María Y mientras permanezcas en esta casa Nunca Nunca serás feliz ¡Nunca! ¡Vamos, Carmen! Adiós Adiós No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No taparás